Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción En una tarde de abril, quiero regalarte el sol Tu suspiro deja en mí, y un pedazo de acordeón Quiero regalarte el sol y mil besos para ti Quiero que tus sueños y los dos se encuentren en el tiempo Quiero ser tu pensamiento y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculta ya detrás del cielo Y descubrirte con mil besos y entregarte el corazón Quiero regalarte un sol Tantas promesas de amor, que mi última canción Voy a hacerla para ti, y sembrar en tu jardín Una víctima ilusión Voy a pedirle a Juan Luis una bella y un panabel Para poder embulsar las tristezas que hay en ti Quiero que tus sueños y los dos se encuentren en el tiempo Y quiero ser tu sentimiento y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculta ya detrás del cielo Y libertarte con mis besos y entregarte el corazón Quiero regalarte el sol y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión Quiero verte sonreír Te estoy buscando, quiero que me vas Quien me has dejado aquí, solo en la sierra Te estoy buscando, quiero que vuelvas Quien me has dejado aquí, solo en la selva Quiero regalarte un sol Y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión Quiero verte sonreír